Quisiera salir volando de esta habitación Que es la oscura triste y llena de tantos recuerdos Echar el tiempo atrás, volverte a enamorar Demostrar lo que me importas para no hacerte llorar Quisiera si se pudiera tratar de reparar El daño que a tu corazón yo le he causado Ya me he cansado de buscarte y solo quiero explicar El motivo que a mi vida no deja de atormentar En donde estés, quiero que sepas Que creí no te necesitaba pero me doy cuenta y sin ti no soy nada En donde estés y si me escuchas Y si aún crees que puedes amarme no tardes mi vida Necesito tu amor y tu perdón Quisiera si se pudiera tratar de reparar El daño que a tu corazón yo le he causado Ya me he cansado de buscarte y solo quiero explicar El motivo que a mi vida no deja de atormentar En donde estés, quiero que sepas Que creí no te necesitaba Que creí no te necesitaba pero me doy cuenta y sin ti no soy nada En donde estés, quiero que sepas En donde estés y si me escuchas Y si aún crees que puedes amarme no tardes mi vida Necesito tu amor y tu perdón Música 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 Música